¡Ojo! Ahí otra pérdida, ahí no se entiende Sadiel Rojas, el propio Bellas, Juan Pibaulet, cabalgando directo al aro, consigue la canasta y la falta personal. Si bien marcó los pasos el argentino de pasaporte polaco, he dicho lo de torredones de Tomás Bellas y habrá quien no lo recuerde, porque claro. Falla, se queda corto, rebote de Manuel Catefrancán, quiere correr Uca Murcia, pero está bien plantado en defensa, el Baxi Manresa, pero eso no le importa. Eterton se la devuelve a Dani Pérez, ahí sigue Dani Pérez, el pase, ¡oh! El matazo de Scott Eterton, tenía el camino libre, se cebó con el aro murciano, 4-3-5-1. Ya ha llegado, ya lo ha gastado en su momento. Ahí está jugando con el Franca, ¡uh! ¡Qué reverso, mucha calidad, Franca! ¡Ni es Lima el que la machaca! Yo creo que entraba de todas maneras, pero... Por si acaso. Eso es, eso es. Que no se vaya de la cazuela la gallina. Rebote largo para Dívidas Dulquis. Dani Pérez que se siente capaz de todo, lanza de tres... ¡Qué partido! Y triple de Dani Pérez, que alcanza la veintena de puntos. Decía que llevaba siete minutos en el banquillo y que no podía ser que el rival corriera más que él. Cuando se supone que estaba descansado, el hombre de Lucan. ¡Oh! Canasta de Jock. Muy cerca en varias ocasiones. Burgos, por ejemplo, se ha quitado esa espinita. Ajá. Y UCAN Murcia, pues bueno, supongo que lo harán los próximos años. Bueno, vaya triplazo. Vaya triplazo de Rafa Martínez. El topetazo que se ha dado con Jompi Baulet para celebrarlo. Sí, sí, sí. Y ojo, eh. Los hombres de Pedro Martínez. Ahí sigue Dani Pérez. Dani Pérez para Hendricks. Hay que mirar ya canasta. Baulet. Cuatro, tres. ¡Oh, qué bien Baulet! ¡Cómo ha invertido el balón para Mason! Y ahí está. Esto sí que pone la tapa al partido, eh. A mí ha parecido que ha estado muy divertido. La victoria se va para Manresa. Pero bueno, UCAN Murcia no puede reprocharse nada en las circunstancias. Y con el rendimiento y la actitud que han tenido en el partido. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!